El simpático general Edwin Donaire está un poco apocalíptico. Él dice, si fracasara el tema de la Haya y se da la guerra con Chile, les aseguro que no se repetirá lo del año 1879. De eso yo estoy completamente seguro que no se repetirá. En 1879 la guerra duró cinco años, pero ahora como están nuestras fuerzas armadas, esta guerra podría terminar en 30 días. Afortunadamente y a pesar de los alarmistas, no hay ninguna posibilidad de conflicto con Chile y esa sí creo que es una magnífica noticia, tanto para ellos como para nosotros. Claro, un escenario de conflicto armado en este momento en esta región es una locura. Habría que procesar históricamente y con carcelería a cualquier presidente de cualquier país que intenta embarcar a su país y a toda la zona en una aventura de esa naturaleza cuando estamos como continente mejorando de manera importante la economía.